Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada La palabra se encuentra en 1 Samuel 17, capítulo 7, versículo 38 al 50. La palabra de Dios dice así. ¡Sanluido para la estrella! Luego Saúl visitó a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo, porque no estaba acostumbrado. No pudo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. Tomó su bastón, fue al río a escoger cinco piedras, lisas, y las metió en su bolsa de pastor. Luego un hermano se acercó al jilistero. Este por su parte también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con pagos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses añadió, ven acá, le voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó, Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré. Y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres de los ejércitos filisteos a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él les entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la onda se lanzó al filisteo. Y liéndolo en la frente, con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte, con una onda y una piedra, y sin empuñar la espada. Esta es palabra de Dios. Vamos a hablar con nuestro pastor, y a la misma vez, vamos a hablar con nosotros. Señor, damos gracias por este tiempo. Damos gracias también, Señor, por nuestro pastor. Lo levantamos y lo cubrimos con nuestras oraciones, Señor, para que toda esa palabra que usted ha dado a través de él, Señor, pueda llegar hacia nosotros, Señor, y nos cubrimos también nosotros, Señor, con el escudo de la fe, para que toda esa palabra pueda llegar claramente, Señor, a nuestro entendimiento, y de esa manera, Señor, ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, toman asiento. Yo creo que han estado parados desde que entraron. Ya nosotros llegamos al último gigante, el quinto gigante. Amén. ¿Cuántos estuvieron aquí durante los seis sermones? Un aplauso si ya han estado aquí. Lo que cuentan no es tanto que estemos aquí, sino que estuvieron aquí. O sea, de corazón. Y sobre todo que nosotros hayamos puesto en práctica lo que estamos aprendiendo. Porque la palabra de Dios nunca fue escrita para que nosotros la predicamos nada más y la escucháramos nada más. La palabra de Dios es poderosa. Es como una espada de doble filo. Y cambia y transforma la vida de aquel que la ponga en práctica. Es el consejo de un Padre. Es la sabiduría de nuestro Padre. La palabra de Dios es poderosa. Nosotros sin la palabra de Dios, nosotros no somos quienes somos. Porque la palabra de Dios nos ha revelado a nosotros quién es Dios y qué es su plan de salvación para nosotros. Y también lo que Él tiene preparado para nosotros. Revela a nosotros el corazón de Dios. Revela Dios mismo. De hecho, Juan, el que escribió la Evangelia del Santo Juan, escribió en el primer capítulo, en los primeros versículos, que el verbo se hizo carne. Si el verbo de Dios, la palabra de Dios reveló a Dios mismo, a nosotros, entonces la palabra de Dios es sumamente importante. Espero que la hayan puesto en práctica. Pero todavía nos falta un gigante más. Amén. Yo diría, yo creo que cada domingo he pensado, no, este gigante es el quizás más importante. A lo mejor lo han también pensado o lo han dicho, que mire, este gigante es el más importante. Si yo vencí en este gigante, pero yo creo que también este gigante existe en nuestra vida. Y quiero comenzar a pedirles que usen su imaginación un poco. ¿Cuánto tienen imaginación? A ver. El Señor nos da nada de imaginación. Tenemos esa capacidad, yo creo que los animales no tienen esa capacidad, así que nosotros vamos a usar nuestra imaginación. Vamos a imaginarnos de que se encendiera la alarma de incendio aquí en la viña, aquí en este edificio. Y esta palabra nos alerta a nosotros de que hay un incendio, y debemos de salir. Pero en lugar de salir, lo que hago es poner una cubierta sobre la alarma, para que nosotros podamos seguir a gusto con el sermón. ¿A ver? Resolví el problema, lo único que hice fue tapar el problema, cubrir el problema, al poner esta cubierta sobre la alarma. Y ahora me siento a gusto, ¿se sienten mejor ustedes? Molesta ese ruido, ¿verdad? ¿Cómo nos molesta? Me acuerdo que estaba en un restaurante, no voy a decir quién, pero salió por la puerta del restaurante y se prendió una alarma y todo el mundo descontrola más de esa persona. Nos molesta, pero ahora me siento mejor, entonces lo que hago es quito la cubierta y otra vez la alarma, ¿no? Y me molesta, les molesta a ustedes, la tapo, entonces la tapo y nos sentimos a gusto, ¿verdad? Y luego la quito, y otra vez esa, ahora me sentimos mejor. Repito esta acción, ¿no? Y aunque tape el ruido, el problema, o sea, usando nuestra imaginación, el problema sigue, el fuego sigue. Y si nosotros seguimos este plan de quitar y poner, lo que va a suceder es que me voy a matar a mí mismo, me voy a morir aquí, quizás uno de ustedes, y también todo el edificio se va a encender. Pero me siento a gusto cuando tapo la alarma, hasta llegar al punto de creer que esta cubierta, esta cubierta me salva la vida. O por lo menos esta cubierta, mejora mi vida. Y ahora me hago dependiente de la cubierta. Soy adicto a la cubierta. Así son las adicciones. Así es el gigante de adicción. ¿Cómo podemos nosotros identificar a este gigante? ¿Cómo podemos saber si este gigante se encuentra en nuestra vida? Si este gigante está estorbando una vida victoriosa, que me está quitando el gozo que el Señor me ha dado a mí. Número uno, una adicción es cualquier cosa al cual yo digo, no puedo vivir sin ella. Sin ella no puedo vivir. Sin ella no puedo vivir. Eso es una señal de que el gigante de adicción está fuertemente en mi vida. Número dos, es algo a lo cual estamos esclavizados. No solamente digo, no puedo vivir sin ella, pero también digo, soy esclavo. O sea, no tengo control. Esta cosa, esta cubierta, esta tapa tiene control de mi vida. Número tres, yo sé que es un gigante de adicción. Cuando un hábito, que ese hábito nos da a nosotros una cierta sensación de alivio y consuelo temporal. Nos da, por un momento, nos da una sensación, un sentimiento de alivio y consuelo. Me siento mejor. Y número cuatro, es importante entender que este gigante de adicción puede tomar muchas formas. Nosotros lo reconocemos cuando este gigante de adicción toma la forma de alcohol y drogas. Muchos de nosotros aquí, como familiares, hemos padecido de personas en nuestra familia que han sido adictos a este gigante, han vivido bajo el control de este gigante. De hecho, la persona lleva a toda la familia arrastrada por este gigante. No solamente afecta al adicto, sino que afecta a todos. Y quizá usted está aquí como testigo de cómo este gigante destruyó la vida de su familia. Yo creo que hay algunos de nosotros que el Señor nos ha liberado de este gigante de alcohol y drogas, pero no es el único gigante de adicción que existe. Tomando este criterio, nosotros podríamos ser adictos a muchas cosas, ¿a ver? Podemos ser adictos a relaciones. Ser adictos a noviazgo, ¿conocen personas que no pueden vivir sin tener novio o novia? O sea, ¿saben de un noviazgo a otro noviazgo? Como si fuera una adicción. También podemos ser adictos a las compras. Se han hecho estudios de que cuando nosotros compramos algo, no estoy hablando de frijoles y arroz y esas cosas abarrotes, pero otra cosa, quizá que nos guste, que ropa o que lo mueble en la clave. Se suelta, se suelta en nuestro cerebro lo que se llama dopamine. Y dopamine es una química en nuestro cerebro para hacerlo sencillo, que nos anima a nosotros a volver a hacer lo mismo porque fuera agradable. Y eso es lo que sucede en las compras. Me imagino que alguna persona, su corazón empieza a palpitar más fuerte, ¿no? A trinelina en sus venas. No solamente podemos ser adictos a la droga y al alcohol, también a las compras. También podemos ser adictos a la aprobación de la gente. Nosotros estamos esclavizados a que la gente nos aplaude, que la gente nos aprueba a nosotros. También podemos ser adictos a cosas de tecnología, como las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono. Podemos ser adictos a Facebook, o Snapchat, o aplicaciones así. ¿Sabían que Japón tiene un problema muy serio con su juventud? De que los mandan a centros de rehabilitación porque son adictos a sus computadores. Es un problema grande, ¿es cierto? Es Japón, ¿verdad? No China. Es Japón. Entonces, podemos ser adictos a la tecnología hasta nuestro teléfono. Se ha hecho un estudio sobre esta situación, de que el 85% de la gente que tiene teléfono son adictos a sus teléfonos. Y nos portamos así, ¿verdad? ¿Dónde está mi teléfono? ¿Verdad? De repente, si me ven como si tuviera un clic, es porque en ese momento se me vino a la mente, ¿dónde está mi teléfono? Y los doy un cargo. Bueno, podemos ser adictos a muchas cosas. Yo entiendo que el alcohol y las drogas causan grandes problemas en una familia, entonces es más fácil identificar a ese gigante. Y parece que, bueno, y es un problema, llega a ser un problema de muchas otras cosas. Pero una adicción es una adicción. Es una dependencia. ¿Y cómo se crea esa adicción? Pues ya les di una ilustración pequeña de cómo llegamos a ser adictos a las cosas, ¿no? Que en la vida suceden dolores o angustias o incomodidades de la vida, que sean dolores físicos, incomodidades físicas o emocionales. Y esos dolores que se aparecen en nuestra vida están ahí para alertarnos a nosotros, igual como la alarma de que hay algún problema atrás de ese dolor. Hay un problema atrás de ese dolor. Dios ha hecho a nuestra vida, nuestro cuerpo para alertarnos de que hay un problema. Atrás del dolor hay una disfunción. Y cuando digo disfunción, a lo que me refiero es que algo no está funcionando como debe de funcionar. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que podemos... A mí me encanta en el carro... Bueno, a veces no me encanta, pero... La lucecita que se prende en el carro... Que dice, check engine. Ay... Pero, ¿sabe qué? A veces nos puede salvar muchos problemas. Y luego, quizá un costo más grande. Entonces, el dolor está en nuestra vida para advertirnos, para decirnos que hay algún problema. Hay que atenderlo. Pero, nosotros encontramos algo en la vida que nos hace sentir bien por un momento. Que nos quita ese dolor o esa angustia por un rato. Tenemos una cierta sensación de tranquilidad. Y luego tapamos el dolor. Como tapé esa barba. Tapamos y nos sentimos bien. Y decimos, ay, qué bonito me siento. Ya como que ya me quité ese problema. Pero he quitado el problema, ¿no? Simplemente lo he tapado. Y me siento bien. Entonces, ¿qué hago? A rato se vuelve ese dolor. ¿Y qué hago? Vuelvo a taparlo. Y repito esa acción varias veces hasta que yo llegue a la conclusión de que esta cosa, esta adicción, lo que sea, es mi salvavida. Me salva la vida. Puedo llegar a sentir que esta cosa me ha mejorado la vida. Y lo peor es llegar a pensar de que no puedo vivir sin ella. Los que han tenido adicciones saben lo que estoy diciendo. He tenido adicciones en mi vida y es exactamente lo que se siente. Pero llega un punto que ahora yo no tengo control de esa adicción. Ahora la adicción tiene control de mí. Aunque yo quisiera quitarme esta adicción, no puedo hacerlo. Soy esclavizado. Soy dependiente de esta cosa o esta persona o esta situación y soy adicto. Soy adicto. Pero las buenas noticias es que Cristo ha venido para liberarnos de este gigante. Cristo ha venido a hacernos libres nosotros de todo tipo de esclavitud. Él ha venido no a tapar el problema, no para hacernos sentir por un rato, sino que Él ha llegado para arrancar la raíz de todos los problemas que es el pecado. En la cruz del Calvario, como hemos estado repitiendo, ahí es donde Cristo trató con nuestro problema principal, que es la rebelión, es el pecado, la separación que hay entre nosotros y Dios. Y no hay, no hay nada, ni siquiera una hojita de higuera que pueda tapar el problema. Pero Cristo no quiere tapar. Cristo no quiere cubrir. Él no quiere poner una curita y mandarnos afuera para seguir jugando. Cristo quiere alinear el problema y lo hizo ya en la cruz del Calvario. Él fue despreciado. Él fue adolorido, molido, por nosotros y él venció al pecado, la muerte de Satanás. Y ahora los que están en Cristo Jesús ya no son esclavos, sino que hijos de Dios. Ahora nosotros no somos obligados a seguir, obedecer a la carne, ni al pecado, sino que nosotros somos hijos de Dios. ¿Amen? ¡Amen! Nosotros podemos vivir en victoria sobre el gigante. Cristo ya lo venció. ¿Cómo podemos hacerlo? Dos cosas. ¿Y saben qué? Yo entiendo que en un sermón no vamos a tratar con todo. Pero lo que yo creo es que hay personas aquí que nunca habían escuchado este mensaje. Que hoy va a ser un comienzo para ti. Para que dejes de creer que eres obligado a vivir bajo el dominio de una cosa. Eso es importante que sepa. Que Dios nunca, jamás nos hizo a nosotros ser esclavos de nadie. Cuando Dios creó a Adán y Eva en el principio Dios los puso a ellos sobre todas las cosas. Dominio sobre todas las cosas. De ser mayordomos nunca, nunca Dios quería que nosotros nos cambiáramos de posición. De ser esclavos a la creación de Dios. al contrario que nosotros estuvieramos sobre la creación. Pero es lo que lo que cree el pecado nosotros. Pero ¿cómo podemos nosotros vivir en victoria sobre este gigante? Número uno necesitamos entrar al valle de de victoria al ser vulnerables. Al ser vulnerables. ¿Qué significa vulnerable para usted? En este momento voy a decir ¿qué es ser vulnerable? Y cuando yo digo esa palabra vulnerable ¿es algo cómodo para usted de pensar ok yo ahora voy a ser vulnerable? Vulnerable quiere decir transparente honesto o sea de no esconder nada de estar a la vista de todos y en la crítica de todos también así soy yo ser vulnerable es esencial si nosotros vamos a ser libres de adicciones y también de no caer en la adicción ser vulnerable David era un hombre vulnerable ¿amén? David era un hombre honesto de hecho por eso Dios dijo de él no sé si había dicho lo mismo sobre acerca de otra persona pero Dios lo dijo de él esto es un nombre conforme a mi corazón y yo creo que él lo dijo precisamente porque David era un hombre vulnerable humilde como que no quería esconder nada y cuando trataba de hacerlo no lo pudo hacer porque no estaba dentro de su carácter pero nosotros miramos esa vulnerabilidad en David desde un principio y Pancho lo leyó el texto el pasaje hoy donde miramos que él es muy honesto y todo el mundo sabe incluyendo a David que él no tenía la capacidad de vencer a ese gigante se llega obvio nosotros no tenemos que debatir o discutir esa realidad la realidad la verdad la verdad era que David no era capaz físicamente tampoco experiencia en cuanto a su edad tampoco para vencer a ese gigante y Saúl sabía eso también entonces cuando Saúl que cobarde para empezar pero eso es otro sermón dice ok este amigo va a ir a pelear está bien está bien mira Saúl mira su incapacidad su debilidad en concentrante de poner su armadura sobre él para cubrir su debilidad para tapar la realidad entonces le dio la armadura le dio su espada y David se la puso y me puede imaginar ahí David quizá por un momento cuando él tiene la armadura del rey que si tuviera un espejo yo pienso que él no hubiera hecho wow 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 me veo como guerrero esta es la armadura del rey de Israel a donde yo respeto el ungido de Dios y ahí tengo yo su espada y luego su armadura y su espada que fuerte mira pero viene un momento que David es tan honesto que dice esto no me queda este saco no me queda eso no soy yo aunque yo tenga armadura aunque yo la tengo eso no cambia la realidad de que yo sigo siendo David pastorcito entonces que hace él se la quita y él entra a ese valle en contra de ese gigante delante de todos vulnerable delante todo lo que era él tenía su hondita tenía sus piedritas y su bastón de pastor y se enfrenta no hay libertad sin vulnerabilidad no hay libertad nosotros nosotros no vamos a tener victoria sobre este gigante de adicción si no somos honestos de la realidad de nuestras incapacidades porque yo creo que ahí comienza ¿verdad? hay algo dentro de nosotros que está causando quizá algún conflicto interno algo que nos falte a nosotros algo que ha pasado a nosotros una herida quizá que nos da pena o nos da vergüenza o quizá una expectativa en nuestra vida que nosotros sentimos que no podemos alcanzar hay una batalla que nosotros sentimos que no podemos vencer y día y noche sale y se burla de nosotros y la única manera de callar su voz es 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 agarrar una cubierta es hacer algo que me hace a mí sentir bien un escape del dolor y la presión y el estrés de esta cosa y tenemos que ser reales yo creo que es uno de los temas más importantes en la vida es vivir en verdad hasta Jesús dijo mira en apocalipsis alguno de ustedes ni fríos ni calientes son son tibios como que no quiere que seamos fríos pero dicen pues decídense porque están viviendo entre los dos y eso no es real están viviendo una mentira decídense y si van a ser fríos sean fríos si van a ser calientes que sean calientes vivir en verdad hablar con la verdad vivir en la verdad porque Cristo dijo conocerá la verdad y la verdad os hará vivir y muchos pensaron que es simplemente la verdad bíblica o sea conocer la verdad bíblica me va a hacer libro y claro que sí pero no solamente eso es la verdad de nuestra vida que es la realidad de nuestra vida el arrepentimiento lo que es el arrepentimiento en sí es ser vulnerable es ser honesto decir yo soy pecado yo tengo un problema yo soy el problema ya no lo voy a ocultar no lo voy a negar eso es la realidad por eso alguien puede pasar al frente y decir o en la privacidad en su caso no le quiere decir mira yo me arrepiento yo reconozco hoy que he pecado en contra de Dios he hecho lo que me ha agradado a mí yo soy el Dios de mi vida yo soy idólatra he adorado he seguido a otros Dios no he seguido a Dios yo alimento eso es algo tan reflejante no sé usted a lo mejor se molesta pero cuando yo me encuentro con alguien que me dice así directamente ¿sabes qué? yo no creo en eso de cosas de Dios yo soy ateo y eso es lo que soy que bueno que bueno en el sentido ya sé en cómo platicar contigo ¿no? pero si me miente ¿cómo le voy a ayudar? yo creo que Dios es lo mismo ¿cómo te puedo ayudar si no admites el problema? ¿cómo hablamos de que Cristo vino no a los sanos sino a los enfermos? y digo no hay ningún sanito ¿verdad que no? no hay nadie sano todos somos enfermos a lo que se refería Jesús es que mira es que los sanos no admiten que son enfermos y los enfermos sí admiten que son enfermos entonces a ellos vienen para ellos tenemos que ser vulnerables y hay una historia en Marcos capítulo 6 se nace donde había un hombre que tenía una mano seca weird head y estaban discutiendo si debe de hacerlo o no Jesús yo creo que estaba en el templo o un día de reposo y estaban ahí no que es el día de reposo entonces Jesús le dice al hombre extiende tu mano no se ustedes me estoy imaginando como estará esa mano seca deformada en frente de todo Jesús dice extiende la mano en frente de todo sé vulnerable la realidad es que tu mano está seca pero la única manera que puede yo sanarte es que tú aceptes eso Jesús está diciendo a muchos aquí hoy su vida está seca su corazón está seca pero estás tratando de tapando lo único está haciendo es tapando el dolor la angustia con cosas pero lo que Cristo quiere hacer es liberarte sanarte completamente no de la angustia sino que del problema del corazón seco pero por decirlo así tenemos que sacar ese corazón y decir eso soy yo y lo que pensamos es hacer eso es muerte ¿verdad? es como ser derrotado al metido pero Cristo dijo mira tienes que morir para vivir tienes que morir para vivir al metido ser vulnerable número dos para para vencer para vivir en libertad en libertad de victoria sobre este gigante tenemos que entrar al valle de victoria confiando en Cristo confiando al confiar en Cristo por la victoria al confiar en Cristo por la victoria al confiar en Cristo por la victoria David él sabía de que al entrar en ese valle que él iba a ganar pero no iba a ser por su propia fuerza él lo declaró antes en todo momento que iba a ser la gloria y el poder de Dios y él dijo para que todos vean que hay un Dios en Israel no que hay un nuevo rey aquí there's a new sheriff in town and his name is David no 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 hay un Dios en Israel y él me va a dar la victoria él pelea por mí el gran error de todo adicto es creer que yo y yo y yo lo voy a hacer yo no niego y que a lo mejor vas a agarrar la tapa a lo mejor vas a agarrar una tapa y con tu fuerza vas a tapar pero no vas a vencer nosotros pensamos a veces pensamos que el problema es la adicción yo lo he escuchado y me gusta el mensaje de decir es que la adicción es una enfermedad pues en una enfermedad pues yo no quise tener gripa a mí no me gusta sino si dices una enfermedad entonces nada más tengo que tomar medicamentos y cuando se me pega la gripa no es mi culpa no tengo que tomar responsabilidad pero muchos consideran que el problema es la tapa la cubierta si simplemente puedo eliminar esta tapa de mi vida todo va a estar bien me enfoco en la tapa y decimos y no me estoy aburrando porque yo sé que estos programas ayudan pero decir mira yo soy adicto a la cubierta eso soy yo y toda mi vida voy a ser adicto a la cubierta entonces quizás vivo toda mi vida sin sin depender de esta cubierta pero sigue el problema el fuego le enciendo en serio sí y quemando mi casa la adicción no es el problema es un síntoma de un problema entonces al lado vences la cubierta la adicción pero todavía no estás sana por eso he visto personas que se se liberan por decirlo así de la adicción de drogas pero luego se hace adicto a la comida se hace adicto a otra cosa ¿qué quiere hacer eso? simplemente cambió una cubierta por otra porque no se ha tratado el problema y solamente Cristo trata con el problema solamente Cristo lo hace y el dijo estoy yendo arribita Josué en Juan capítulo 8 dice ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado respondió Jesús ahora viene el esclavo no se queda para siempre la familia pero el hijo si se queda en ella para siempre así que si el hijo los libera serán ustedes verdaderamente libres ya ven que el problema no es tanto una cosa o el gigante sino que es tu identidad hijo o esclavo es de cambiar el corazón de nacer de nuevo de ser hijo de Dios puede vivir en victoria como siervo del rey no como esclavo al gigante y termino con esto vuelvo al principio de esta historia para darle clausura versículo 8 y 9 dice porque no escogen a alguien que se me enfrente si es capaz dice Goliath de hacerme frente y matarme nosotros le serviremos a ustedes pero si yo lo lanzo venzo y lo mato ustedes serán nuestros esclavos y no se quedan mira lo que está diciendo Goliath si nosotros vencemos a ustedes serán esclavos de nosotros y así es Satanás y el pecado si nosotros no lo vencemos y no tenemos la capacidad de hacerlo somos como David nosotros no tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos necesitamos un salvador que lo haga por nosotros alguien que no ha pecado alguien que ha vivido una vida sin pecar y se pueda ofrecer su vida limpia por nosotros que hemos pecado una un cordero sin mancha claro puedo dar mi vida pero no tengo otra para en reserva por eso Cristo dio su vida por nosotros ese día un pequeño pastor joven entró a ese valle de Victoria y fue matado Goliath por él y los filisteos filisteos fueron esclavos porque David entró a ese valle vulnerable y dependiente de Cristo por la victoria pero un día hace dos mil años un pastor de treinta años entró treinta y tres años y entró al valle de las sombras de la muerte por nosotros vulnerable delante de todos un hombre justo y dio su vida por nosotros confiando en el padre que el padre iba a vencer y nosotros ahora no somos esclavos del pecado a Satanás de la muerte ahora por medio de él somos hijos de Dios ¿a qué estás esclavizado ahora? ¿qué es lo que dirías? no puedo vivir sin ello ¿qué hay en su vida que en este momento diría yo no puedo vivir sin ello? ¿a qué gigante de adicción eres adentro? ¿qué problema tengo que necesito para enmascarar el dolor o el vacío con una adicción? ¿qué problema sería muy sencillo creer que bueno estamos en una iglesia somos cristianos quizá una que otra cosa pero lo que yo creo es que hasta la religión se vuelve una adicción porque simplemente en la religión estamos buscando un alivio del dolor de la vida pero no queremos que se resuelva el problema principal queremos poder quizá cantar un rato salir y nos sentimos mejor por un rato pero tengo que volver y volver y volver que no suene como una adicción que solamente cuando cuando el ruido en nuestra vida cuando el ruido en nuestra vida ya no es aguantable cuando un familiar un hijo tiene algún problema entonces venimos corriendo Dios ayúdame hay un dolor en mi vida dame una cubierta que no es así y una vez que la cosa se tranquilice oiga hasta hasta el siguiente acontecimiento feo mi vida también la religión puede ser una adicción pero el cristianismo predicado en la Biblia no es una religión es una relación venimos a Cristo para tener una relación con Él no para cubrir ni siquiera los dolores de la vida ni siquiera Él promete que se vayan a cubrir dijo en este mundo tendrán tribulaciones pero no se preocupe yo he vencido al mundo ay Cristo pero cuando lo hiciste lo hizo la cruz del Calvario y nosotros estamos viviendo en esa victoria de gloria de gloria de gloria esperando al momento que Él vuelva y nosotros seremos a lo que Él nos ha llamado y creado ser entonces no habrá dolor entonces no habrá lágrima pero mientras que estemos aquí buscamos a Cristo nuestra esperanza está en Él nuestra fe está en Él cuál es tu adicción quieres vivir en victoria sobre este gigante de adicción entra al valle de victoria sé vulnerable sé vulnerable sé honesto de tu incapacidad de tratar con tu adicción de tratar con los desafíos de la vida confiesa tus pecados y Cristo es justo fiel perdonarte limpiarte de toda maldad pero la confesión tiene que hacer puedes hacerlo hoy hoy mismo puedes confesar que eres pecador y hoy mismo Cristo te salva de tus pecados y te da una vida nueva un corazón nuevo exciende tu corazón seco a Cristo hoy confía en Él como tu Señor y salvador si eres tú hoy es tu día hoy es tu día de salvación entra al valle de victoria confiando en Cristo por la victoria el gigante de adicción te dice no puedes vivir sin Él pero confiamos en Jesús cuando Él dice no sólo vivimos por el pan de cada día sino que cada palabra que salga de la boca de Dios nosotros no vivimos por lo que el mundo nos dé a nosotros ni siquiera el pan necesario de cada día sino que cada palabra que salga de la boca de nuestro Dios no podemos vivir sin ella quítame lo que quieran quitarme pero no me quitan la palabra de Dios que me alimenta me alienta me levanta me transforma me salva me da esperanza mi roca el gigante de adicción te dice tú eres un esclavo pero nosotros confiamos en la palabra de Dios que nos dice que ya no somos esclavos sino hijos de Dios somos hijos de Dios entra al valle de victoria por fe hoy ven a Cristo quita esa armadura quita esa apariencia quita esa máscara porque quitando el maquillaje saco las palabras bonitas que nos decimos lo que está abajo de eso de cada uno de nosotros ya sabemos es una persona quebrantada quebrantada solo por la misericordia y gracia de Dios nos recibe en su familia no por los méritos de nosotros para que nadie aquí se pueda jantar de que mira lo que hice Dios sino que mira lo que hizo Dios para que sepan que hay un Dios en la vida vamos a hacerlo hoy vamos a quitar la máscara hoy para recibir libertad quiere libertad quiere sacrificar no por no 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 Gracias por ver el video.